Con el tema que nos dice Colombia Suena los amores La congel Suena la congel Suena la congel Uepa Valdito Azul Osito y Luqui ¿Cómo se llama? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Si acaso me coge frío Si me abrigo con mi cara Si acaso me coge frío Si me abrigo con mi ruada ¿Qué? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia se apagó Cumbia, cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Solida majestad Colón y Buzona Hay el acordeón Cero para Ascense Para Yanel La bendita que baila bonito Mi cumbia sabroso Mi cumbia sabroso Si como baila arreglada la trompeta La bailo con Ana Rojo Ahí se la señora Soy Amos Dice Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cumbia qué? Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Isla Huaca Publicidad de Barrios Borrachitos Orede Ahí se la linda Chabeles Y Richard TV Baila con sabor Toda la banda de Bebe Ahí se en Manotas, Colonia Caracoles Todos los barrios Colonia Caracoles En Manotas La fuerza Charlie Los chicos Chonga El Omancito Uriel Date y Bolera Y Muriel Allá Hay el acordeón Superpolis Lalo 990 Hay en la presa Super Giovanni Y J. Kevin El Cairo Mix Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Es acordeón para mi baleador en la ardilla Le narcissservice Hazos, me coge frío Le abrigo con mi baleador Piensa y que Unter los Mickey Hazos, me coge Ciudad de Nueva York Le abrigo con mi baleador Hugo Senovio La ducha elige A nino y el zorro Cumbia Ésa hambre Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Banda Vaya la corriona Al hinca ancianos El chanclas y la cumbia Ahí va para el chanclas en la zona VIP Y al ira Cumbia sabrosa cuando es domingo en la tarde ¿Qué cosa? Bailo con Ana A ver si cuando vaya tu sonido chanclas nos manda saludos Así es Cumbia, cumbia, cumbia ¿Qué? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia Hay el acordeón Dice, dice, es el ansi Y el humi Y el ansi Y el chaca Son ritmo Sonido, ritmo callejero Unidad de Rosario Dice Ese cacharbo Siete vientos El picudo El gonzo Llegó la banda burra peña de los baños ¿Acaso me coge frío? Beto y Eli Adriana La fleximanía Se coge frío Sexy sabrosa con ganas Esa flaquita Cumbia, cumbia, cumbia Y su esposo Bogotá ¿Sí? Cumbia, cumbia Ya cuando tiene el hijito son esposos Cumbia, Bogotá ¡Bailo! Ese socio Allá en la manamericana El chico de su Y su chinita No que no había venido Con chichiposo ¡Bailo! Bailo mi cumbia sabrosa Cuando esto País a mi señora La table dance La bailo con Ana Rosa Cuando voy a Monserrate Cumbia, cumbia Solo para los inalcanzables Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vaya el acordeón para el sonido ¿Qué? Mafalda Ay güey Hay un sonido Mafalda Leonardo Mendoza Y Viviana García De Cama Abrazos El Caribe Todas las uvas Patos Toda la banda Matos locos Acaso Ya llegó el venado Yo me abrigo con mi rueda Hoy no se acompaña mi amigo Mario Me coge el Siboney Yo me abrigo Mi compadre el chaco Se sosa la güerita Cumbia, cumbia Cumbia va a ganar Ángel Pérez Cumbia, cumbia Cumbia La cumbiamba Va a ganar ¡Vaya! ¡Vaya! Llegó la banda De los Reyes Navarra Banda Calaca El Pacquiao Cumbia sabroso De cumbia Uno y uno Que buena tarde ¡Allá! Va a bailo con Ana Rock ¡Ese Pacquiao! ¡No voy a morir! Así que quiere la cumbia mamalona ¡Allá! 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 ¡Y ahora nada! Ahí va para la chica conga ¡Vámonos! Oscar, Julián, Paquito Pablito, Pablito, Iker y Pamela El buen nelo de los activos de la calle 9 ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Amor! Se va Se va El Pulgas Borrachito, Zoréme, chicos, loco ¡Vámonos! El Ruco Deos, el noveno, Martín Changuera Martín Cojera Ese perdido Mi compadre el Chango El Chango se te ve Digo, el Chango te ve Pits, Pedro Peri La Pumper Se va para el regalcito de los macas Sus 13 Sabrosos La Pumper La Pumper ¿Qué? ¿Qué? Cumbia bogotada Cumbia, cumbia, cumbia Para Roberto de la colonia de los doctores ¿Qué acaso me coge el frío? ¡Ajá! Cumbia ropa con mi ¡Ay, esa Charly! Cumbia Échale pa' atrás a la puensa Charly Cabrillo con mi ruad ¡Ay, ay, ay! Cumbia, cumbia ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Qué acaso me coge el frío? Para ver Pasigo con mi Solo para ver en ese y el pelón Con mucho Para ver en ese Cumbia, cumbia Ese pelón La roca loca Cumbia, cumbia Ahí va para que baile Leticia de las 15 ¡Cumbia! ¡Ajá! El famoso Bonais El Bonais El Bonais su anión Y su güera La pequeña Vane ¡Abrós! Bailó a mi cumbia sabrosa Cuando es domingo en la tarde La flexibilidad La gana rosa Y su güero 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 Mi marido Cumbia Y su güero Allá en Columbo, Sogallo Cumbia, cumbia Para Roberto, Carlos y Epifitas Allá en la partida Se registra un lleno total Lleno absoluto Alcalía Gustavo Madero 2020 ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Échale Charlie! ¡Cero para dulce! Y güero Ariel De las checas de la pastora ¡Se va la cumbia! Queremos saludar a la banda de Cartaglandia Allá en Guatepec para Toño Chino El Perú sí, Liz Inés